Amigos te voy a mostrar cómo restaurar fotos con inteligencia artificial, fotos borrosas y demás Acá voy a encontrar una página gratuita que tiene probablemente una de las mejores inteligencias artificiales que hay en internet He probado muchísimas páginas pero ninguna como esta y lo mejor por supuesto como ya lo dije completamente gratis Te voy a mostrar cómo hace magia esta página Bueno amigos en la descripción te voy a dejar esta página, el link lo ven arriba Pero de todos modos en la descripción se los voy a dejar y su funcionamiento es bastante extraño Pero funciona de la siguiente manera, simplemente cuando entres aquí vas donde dice paso 1 y esperas a que se ejecute un script Le damos aquí donde dice ejecutar de todos modos Durante este paso 1 se va a empezar a cargar como una especie de código No sé de qué se trata esta página, parece que la programó alguien para que funcione de forma manual y se ejecute de forma manual Así que tenemos que esperar y en la parte de abajo antes de dar clic en el paso 2 tenemos que cargar nuestras fotos Y ya les voy a mostrar, bueno mientras cargue esta página les quiero mostrar con las fotos que vamos a trabajar Bueno amigos aquí en el escritorio tengo 3 fotos que me encontré así random en internet Que fueran borrosas para ver cómo trabaja la inteligencia artificial La idea es no ponérsela tan fácil y me encontré con esta foto, una chica, una foto extremadamente borrosa Miren, o sea está bastante difícil de recuperar esta foto Lo mismo puede hacer con fotos antiguas, fotos en blanco y negro, que tengas partidas, bueno en fin También tenemos por aquí otra foto, está un poquito mejor calidad que la anterior Igual si la amplío pues se va a ver realmente completamente fatal Miren amigos nada más esto, no se ve un carajo si la acerco, si la alejo pues se entiende un poquitico Y la última foto con la que quiero trabajar es esta foto igual amigos Está increíblemente borrosa esta foto despixelada De hecho no sé si es una foto original de esto, pero bueno vamos a trabajar con estas 3 fotos Y bueno aquí volvimos a la página web y pues como ven amigos después de dar en el paso 1 Aquí nos aparece algo que dice elegir archivos Pues aquí seleccionamos las fotos que tenemos, en este caso yo lo voy aquí Y selecciono las 3 fotos que aquí tengo Simplemente con la tecla control hundida pues selecciono las fotos que tenga Podemos trabajar varias fotos al mismo tiempo, inclusive una carpeta completa Damos en abrir y aquí esperamos que el proceso se termine Como ven amigos aquí, voy a hacer un zoom aquí Aquí las imágenes empiezan a cargar Tenemos que esperar a que todas las imágenes que cargamos se llenen al 100% Y cuando estén al 100% ahí si damos donde dice aquí paso 2 Bueno aquí, entonces una vez esto al 100% como ven aquí dice 100% don Estamos aquí donde dice paso 2 y aquí tenemos que esperar la magia Dos horas después Y bueno amigos, la inteligencia artificial por aquí ya me ha dado los primeros resultados de las imágenes Por aquí están miren Y al final él los va a descargar de forma automática Miren por aquí ya me descargó un archivo Vamos a ver es este aquí Un archivo .rar Clic derecho, extraer aquí Y me va a extraer una carpeta que es esta que está aquí La abro, la abro y me va a descargar pues las 3 imágenes que tengo aquí Esto es una carpeta miren Entonces vamos a abrir la primera imagen que teníamos de forma original Que es esta Y pues miren amigos como está esta imagen de borrosa Vamos a abrir la misma Pero con inteligencia artificial que sería esta Uy amigos miren nada más esta salvajada Por Dios O sea lo que más me impacta es la cara Como carajo va a restaurar una cara que está tan pixelada Y la va a dejar con este detalle tan brutal Obviamente la inteligencia artificial tiene algunos problemitas De lo cual tenemos que aprender a manejar Photoshop Para corregir por ejemplo esos imperfectos de la piel del lado de acá Pero eso es muy fácil simplemente con la herramienta corrector puntual Podemos solucionarlo Todo esto lo podemos borrar con IA Yo creo que lo más importante y que no se dañe es la forma de la cara IA ha quedado perfecto Como les dije no es 100% perfecto esta IA Pues dependiendo de la foto Si está muy maltratada pues obviamente tenemos que trabajar un poquito más Por aquí tenemos la otra foto Miren esa foto Ok esta foto es de las más maltratadas que tengo Miren ahí está Despitzela completamente No tiene ni un tipo de sentido esta foto está completamente despitzelada Así que vamos a ver como trabajó la inteligencia artificial con esta foto What the fuck No lo puedo creer No me lo puedo creer brother No me lo puedo creer en serio Increíble Bueno por aquí queda un desperfecto Que como dije con Photoshop Y con la herramienta corrector puntual Con unos retoques podemos ir corrigiendo esto Muy fácil No nos quita ni 5 minutos con Photoshop pasar por aquí el pincel Está genial esto no sé que sea Por antes de un arete también lo podemos corregir Inclusive con relleno generativo La verdad está genial Y la cara la ha dejado perfecta Y por último la última foto que les quiero mostrar Para no hacer ese video tan largo Pues obviamente es esta que ya la había mostrado Y pues obviamente también como les dije Se ve borrosa un poquito mejor que las anteriores Y aquí tenemos la foto original Vamos a ver Y el nivel de detalle es impactante amigos Las arrugas las dejó obviamente La idea es dejar la foto lo más original posible Pero miren amigos este nivel de detalle espectacular Esta creo que la trabajó mejor la inteligencia artificial Que las anteriores fotos De hecho esta creo que necesita menos retoque Que las anteriores ¿Cómo ustedes qué opinan? Bien amigos recuerden que la página es gratis La debo en la descripción Espero funcione por mucho tiempo Ya que hay inteligencias artificiales Que pues funcionan excelente Lamentablemente después los creadores las ponen de pago Entonces ahí ya es cuando tenemos que seguir probando Otras opciones gratuitas Gente like, comenta, suscrita Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Chao 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 Chau.